¿Es la peluquería? Sí, sí, es aquí. Hola, buenas. Soy el marido de Loli. ¿Sí? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué le hacéis a mi mujer? ¿Por qué dice que siempre estáis criticándola? ¿Pero cómo la vamos a criticar? Pues eso es lo que yo quiero que me expliquéis, porque si no voy a tener que tomar yo cartas en el asunto. Bueno, a ver, usted tome las cartas que quiera, pero vaya, que nosotras ni criticamos a nadie ni nada. No, que va, que si yo soy testigo, que si no sé cuánto, que no me lo cuentas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que me lo cuenta todo ella, vamos. Mire, yo, si usted es testigo o no es testigo, yo lo sé porque ella me lo ha dicho. Sí, pero ¿y por qué criticáis eso? ¿Y que me lo cuente a ella? ¿Yo cómo voy a criticar eso? Pero si yo no, a ver, si cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. ¿Cómo voy a criticar yo eso? Y me viene ella amargada a casa, por favor, hombre, tener un poco de respeto que ella es clienta. No, 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 mire lo que le digo. Yo aquí no obligo a nadie a venir, así que si no le gusta o se piensa que la criticamos, cosa que es mentira. No, no es mentira. Escúchame, tú no puedes decir que mi mujer está mintiendo. Sí, sí, hombre, claro que lo digo. Claro que lo digo. O tú o tu compañera o quien esté allí. No, no, mire lo que le... Que no, yo para tener problemas prefiero perder a una clienta a que venga diciendo eso. ¿Y qué necesidad hay de hacer eso? Pregunto. Pues sí, y tanto que hay necesidad. Hombre, si me va a pasar esto... No, 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 no. ¿Qué necesidad hay de...? A mí es la primera vez que me pasa esto con una clienta. La primera vez que usted critica, venga. No, 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 mira lo que le digo, que si tiene que venir así que no venga más, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere que haga? Que tú en medio cantas en el asunto. No, 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 te vaya a otra peluquería. Porque yo hablo rápido y me apañaré yo y hago hasta un conjuro para que vaya a la peluquería a tomar por saco. Vale, vale, muy bien. ¿Qué quiere que haga usted...? Ah, ¿quiere que lo haga? Sí, tanto. Que tanto ya puede hacer lo que usted quiera, para que no venga más. Si yo me pongo a invocar mis cosas y mis historias, se va la peluquería a tomar por saco, ¿eh? Se lo digo. Vale, muy bien, muy bien, perfecto. Hago usted lo que usted crea. ¿No cree que es mejor a buenas? No, no, venga, hasta luego. Que no venga más, ¿eh? Voy a hacer el conjuro, luego se arrepentirá. Perfecto, hago usted lo que usted crea. No, pero... Hasta luego, buenos días. ¿Y no es mejor arreglarlo a buenas? Le pregunto. ¿Sí? Que se ha cortado el teléfono. No se ha cortado, he colgado yo. Ya, pero vamos a ver. Yo quiero que por lo menos me den la explicación. Pero es que no hay ninguna explicación, porque eso es mentira. O sea, es que no te tengo que explicar nada. O sea, yo sé cómo llega mi mujer a casa y cómo ha venido muchas veces, y es que esto va de tiempo. Entonces no me diga usted que es mentira. Bueno, si va de tiempo, sí hace tres semanas que está viniendo su mujer aquí, o un mes. Bueno, pues por eso digo que va de tiempo. Pues ya está, por eso es que lo siento mucho, pero que no venga más, si no quiere. A ver, yo no obligo a nadie a que venga. Pero no es necesario que me chille. Esa peluquería es la de escándalo. Que no pueda atenderle, lo siento. Voy a lanzar el conjuro, eh. Muy bien. Y si lanzo el conjuro, se convertirá en un escándalo, pero de verdad. Que sepa que estoy grabando esta conversación, ¿vale? A mí me da igual, pero si yo... Vale. Yo por lanzar un conjuro no hago mal a nadie. Vale, vale, pero que sepa que todo esto se está rebotando para usted, ¿vale? Rebotando, o sea, que me va usted a lanzar un conjuro a mí también. Hombre, yo no, pero todo se rebota. Yo no hago esas cosas, pero todo se rebota. Sí, pero si lanzo el conjuro será un... Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. ¿Me entiende o no? Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Que se ponga mi mujer a ver si ella le dice cuatro. Hola, ¿puedo ir yo a que me critiques tan bien? ¡Ana! ¡Ana! Te la he vuelto a colar, te la he vuelto a colar, Luz. Me cago en tu madre, tía. Me cago en la leche que he cantado, la madre que te parió. ¡Luzi! ¿Qué eres? Que soy San Bernardino de Andaya de los 40. ¡Me cago en la leche, tío! ¡Joder! ¿Devanto el conjuro o no?